Hola, 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 ¿qué tal? Queridos de Ricolas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que Mr. Fake volvió a atacar a Lalo Escalante, lo cual me pone un poquitico celoso, pues pensé que nuestros canales eran los únicos que tenía vigilados. A Mr. Raterin, al parecer, le hirió profundamente este misil lanzado por Lalo. No me gustan las personas que tiran la piedra y esconden la mano, y Hospani es uno de ellos. Ya lleva dos veces tirando piedras. Tengo a muchas copias que son mis discípulos que les doy de comer con ideas. Las únicas personas que nos dan de comer son los seguidores. Gracias a los seguidores ganamos un peso, gracias a los seguidores nos hemos conocido. Estás perdiendo la cabeza, estás perdiendo la cabeza. Chúpate esa pendeja. No voy a decir que le tomaron su cuenta también y que eso también fue planeado. Amigazo, somos criadores de contenido, no somos tontos. Él según dicen que le tomaron la cuenta, pero no, no fue así. Como él ya tenía un millón y feria de tantos seguidores, como no subía, su estrategia fue dar de baja la cuenta o cambiarle de nombre y decir que se la tumbaron para tener gente fresca. Buena estrategia, mi amigo. Buena estrategia. Aquí no hay envidias, pero hay que darle a conocer a la gente. ¡Uy, qué horror! Vaya golpe que recibió Hot Spanish. ¿Qué pasó, payasazo? ¿Creíste que solo nuestros canales iban a detectar a tus tácticas malditas? Lo que hiciste, MrFake. Lo que hiciste te va a costar muy Carolina Ripper. ¡Tú, pateta! Se los advertí muchas veces. Ese engendro trae algo entre manos. Se burló de los antiguos y de los nuevos seguidores de su Insta. A Hot Spanish no le tumbaron ningún Insta. Me duele decirlo, pero así es la vida. Hasta yo salí estafado, engañado, timado. Eres una idiota. Ese Insta lo tiene ahí bien cuidado. Es decir, ahora cuenta con dos InstaGams. Uno principal y otro de respaldo. ¿Por qué hizo esto? Pues como lo manifestó Lalo. Para capturar sangre nueva. Más inocentes, ingenuos. Mucha más gente necesitada. MrFake ahora cuenta con más de 5 millones de seguidores. Gran estrategia. Dios tiene piedad. Yo no. Estimados terrestres. Él con sus decenas de grupos de Telegram. Cada uno de estos con miles de miembros que son el 99% niños. Traman tantas cosas. Se datean toditito. Hablan sobre nuestros canales. Sobre los tiktokers de moda. Sobre qué tiktoks podría ser MrFake. Uff. Y tantas cosas más. Esto es aterrador. Y no se sorprendan si dentro de esos grupos están también integrantes de otros canales como el Universal. Como Badabum. Esta plataforma llamada Telegram se ha convertido en el medio más usado para delinquir. Ahí van a haber millones de grupos llenos de estafadores. De gente que te dice que te harás millonario invirtiendo tal cantidad. Recuerdo que después de revelar que Rodrogo le pegaba a su ex esposa y a su ex novia. Me amenazaron muchas veces diciéndome. Ey marciano. No sigas hablando de Rodrogo. Tus vídeos los estamos rotando en varios grupos de Telegram. A su madre. En fin. Ups. Estimados terrícolas. Se me olvidó mostrarles cómo atacó MrFake a Lalo. Lo siento mucho. Ando bien cabezón. ¿Ve tu mensaje que me dejaste el envío que hice? Primero les voy a leer lo que dice el comentario de Mr. Humildad. Apenas miré este vídeo, bro. Si me gustaría que vengas a Guadalajara a regalar camionetas 2023 y casas como según lo haces. Así ya quitarme la duda porque la neta no te creo. Ahí te traigo a la pareja que le regalé la camioneta y al señor que se le compré. Mínimo un gracias me merezco por darte un contenido que hacer. Bueno, junto con los demás que se quieren sacar diciendo que en otros países esto ya estaba. Esto yo lo puse de moda hasta en otros países. Es muy diferente MrBeast a los retos que yo hago. No es por creerme ni nada. Es... Hasta a mí me da vergüenza ajena leer esto. Pero sigamos. Y también ayudo a personas. Pero lo mío sí es neta, bro. No amigos que se prestan a recibir carros que luego se los van a quitar. Bla, 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 bla. Me gusta Goose Gris y nadie me lo va a quitar tampoco. Soy humilde, mira cuánto dinero tengo. Todos me aman, todos se copian de mí, soy el mejor. Soy tu futuro presidente, así que más respetación. Soy MrFake. Soy Hot Spanish. Soy Hot Spanish real. A la verga. Ni cuando escribe se le entiende a ese caribotecha. Papi Broccoli, acompáñalo al colegio, nunca es tarde. Pero bueno, ahí les va la respuesta de Lalo. Y todo lo que dices totalmente no acuerdo contigo porque yo nunca he regalado casas y no sé qué video del músico estás hablando. En segunda, los retos que he puesto yo, carnal, de los carros que han perdido son míos, te los compruebo. No hay problema. Y la otra cosa que te voy a decir, hay que tener humildad. El día de mañana sabemos si tenemos fama o dinero. Esto es una ruleta. Yo siempre me cuido de las malas vibras, pero siempre tengo mi collar. Y el sol sale para todos, hermano. Entonces, te contesté el mensaje en el Facebook para que lo mires bien y analices bien lo que dijiste. Y bueno, mi respuesta hubiera sido... Escuchame una cosa, pedazo de hijo de Arraní. Es un poeta. No hay nada que decir. Ese mensaje de Hot Spanish lo describe a él como persona. Terricolas, quería añadir algo que creo que es importante para comprender mejor todo este rollo. El comentario del cabeza de Panocha, donde dice que es mejor que Mr. Bestia, a las pocas horas fue eliminado. Y Lalo Escalante, amigo del pirata de Culiacán, reaccionó entre risas con la siguiente historia. Lalo dice, ¿lo borraste por qué? Ah, es que investigaste bien y analizaste. En otra historia, Lalo dijo lo siguiente. ¿Qué pasó, Hot Spanish Real? ¿Por qué borraste el comentario que habías hecho sobre mí en mi en vivo de Facebook? Ah, ya sé. Porque sabías que no tenías razón. Cabe destacar, Terricolas, que toda esta polémica se generó en la época que Fofo y Rigoberto se estaban supuestamente peleando mediáticamente. Por otro lado, les cuento que en uno de los vídeos de Facebook de Fofo Márquez en el que este habló sobre Juan Basurita, Lalo comentó lo siguiente. Vi esta publicación y opinaré algo al respecto. Nunca, pero nunca se debe perder el piso. Seas quien seas y tengas lo que tengas. Para todo sale el sol y la oportunidad de triunfar. Critican al Juan Basurita por lo que dijo en un vídeo de Hot Spanish hace años. Y de eso no aprende Hot Spanish tampoco. Él me atacó en redes criticando mi contenido sin saber que no era yo del que él hablaba. Y por supuesto, comentó en en vivo mío porque le dije sus verdades y yo no escondo la cara ni con lentes ni con máscara. Él analizó bien su comentario fuera de lugar y con falta de humildad y decidió borrarlo. Así que como dicen, la vida es una ruleta, pero aquí se desea el mejor de los éxitos y Dios los bendiga a todos. Y bueno, Tarrícolas como ven, Lalo adjunta ese comentario con la captura que le hizo al comentario del que dice ser el creador de contenidos más exitoso del mundo. Para finiquitar, quiero decirle algo breve a Mr. Raterin. Ey, Mr. Fraudes, ¿no te da vergüenza comprar seguidores y votos para ganar premios? ¿No te da vergüenza que tus canciones solo las escuchen porque les ofreces un sinfín de cosas a cambio? Si quieres realmente triunfar, ponte a trabajar, sácate la miel. Ponte a trabajar, huevón. No seas como los políticos corruptos que para conseguir un puesto sobornan a la gente. Y otra cosita, eso de barulo métetelo por el cubierto. Deja de promocionar cosas dañinas e ilegales. Te voy a hacer pedacitos por robar a la gente que vive en extrema pobreza. Por ilusionarlos con tus falsas promesas.